Buenas amigos, quería llegar a estas fechas, felicitaros las fiestas, pero en realidad mi deseo es sobre todo que los que estáis a punto de tomar la decisión de abandonar y curaros de esta enfermedad es desearos mucho ánimo, mucho convencimiento. A estas alturas todos sabemos que el tabaco es malo, lo que necesitamos es la insistencia y la persistencia como acabamos de ver en la terapia de hoy y en fin, el convencimiento de que el tabaco nos hace un mal que muchas veces puede llegar a ser irremediable y entonces tenemos que tomar cuanto antes la decisión, así que os deseo que esta llegue cuanto antes. Y a los que lo habéis conseguido, que también he visto a varias personas aquí en la terapia que lo han conseguido, pues bueno, simplemente estar alerta, daros la enhorabuena, pero la enfermedad está ahí muchas veces y nos mete las garras con mucha rapidez. Así que estar alerta por las situaciones vividas que te recuerdan el tabaco, que te crees que era algo satisfactorio, bueno, pues nunca es así. Es una industria que nos lleva a pensar eso. Es un gigante que ahora está cambiando los métodos para que sigamos enganchados con los vapeadores, con los icuos, con muchas maneras de que ellos sigan siendo rentables a costa de nuestra salud. Así que mucho ánimo y un abrazo a todos.